El sol en los montes que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que Dios amaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su featitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su brisa nos conduce a morir.